Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Liz y el día de hoy traigo un vídeo completamente diferente pero muy especial. Y es que creo que con los tiempos que vivimos necesitamos también reflexionar sobre cómo somos como viajeros y qué mejor que hablar del turismo responsable y de los voluntariados. Y con todo lo que estamos viviendo se me hizo que era excelente idea hablar con una de las organizadoras de este tipo de proyectos. Ella es Roberta, es fundadora de una organización que se especializa justamente en hacer viajes que tienen una causa social. Así que se me hizo excelente idea invitarla para que nos cuente un poquito de cómo funciona todo esto de los voluntariados, cómo iniciar y pues por supuesto cómo también realizar turismo responsable. Hola Liz, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a estar aquí platicando un poco sobre los viajes. Y pues bueno, vamos a darle. Y mi primer pregunta y considerando todo esto que nos está tocando vivir hoy en día sería, ¿cómo se puede viajar de forma responsable? ¿Es esto posible hacerlo? Yo creo que sí, definitivamente sí. Es algo que tienes que estar consciente porque a veces se nos hace muy fácil tomar decisiones basadas en lo que nosotros queremos vivir. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Pues uno ve publicidad de tigres en Tailandia y dice qué emoción, quiero tocar un tigre y me encanta, pero luego te pones a pensar en todo el trasfondo que existe para que ese tigre estuviera disponible y mansito para que tú vayas y lo acaricies. Entonces pues te das cuenta que involucra un chorro de cosas adicionales como un maltrato animal, tenerlos drogados, entre un montón de cosas. Entonces es como siempre que tú vayas a tomar una decisión viajando, pensar en todos los factores que se involucran a la hora que tú tomes esa decisión y tratar de siempre ver pues por el bien común y el bien de todos y la responsabilidad social. Ahora, si yo no tengo ni idea, pero sí me gustaría poner mi granito, aportar algo, ¿cómo podría comenzar a realizar un voluntariado? Uy, lo puedes hacer de mil maneras. Hacer un voluntariado lo puedes hacer desde tu casa, literal. Puedes, pues hacer un voluntariado nace de la voluntad propia de hacer algo. Entonces lo puedes hacer desde tu casa, desde tu comunidad, desde tu país o lo puedes hacer internacionalmente. Yo creo que va a depender mucho del perfil y las causas que mueven a cada quien. Hacer voluntariado lo puedes hacer desde tu área de expertise. Si tú eres psicólogo o si tú eres arquitecto, si tú eres emprendedor, lo que sea, puedes ir a aportar como en tu área de expertise, que yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo para que realmente puedas aportar valor a lo que estás haciendo. Y se puede hacer tanto de manera independiente, que tú te vayas y encuentres una comunidad o un lugar en donde crees que puedes beneficiar estando ahí aportando. O lo puedes hacer por medio de una organización como nosotros, que tenemos Travelers with Us y ofrecemos oportunidades de voluntariado en muchas partes del mundo. Ahora, creo que una confusión muy importante para aquellos que queremos buscar experiencias internacionales es que muchas veces cuando buscas en internet voluntariado existen distintos estilos. Algunos sí están enfocados en ayudar y otros más bien son como intercambios de trabajo. Por lo cual, no es precisamente que vayas a ayudar a alguna comunidad. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito las diferencias entre uno y otro para que los viajeros no vayan creyendo quizá que van a ayudar a una comunidad y sea una experiencia completamente diferente? Bueno, los voluntariados que nosotros ofrecemos, para los que no conozcan, tenemos una organización que se llama Travelers with Us, en donde básicamente organizamos grupos de voluntarios para ir a hacer diferentes proyectos sociales alrededor del mundo. Son proyectos concretos, específicos y por un tiempo determinado nos casamos, por así decir, con una comunidad y trabajamos con ella a lo largo de los años. La diferencia, la verdad, no te la podría decir porque yo nunca he hecho un voluntariado en donde yo ofrezco un servicio a cambio de que me den hospedaje. Supongo que te refieres de que a hostales, por ejemplo, en donde tú, por ejemplo, te pones en la administración y te dejan dormir ahí y así. Creo que esto depende mucho de tu perfil y de lo que quieras hacer. Hay que siempre echarnos un clavado adentro y ver por qué estamos haciendo este voluntariado. Si es por una causa en específico, si es porque me quiero despejar de mis problemas e irme a otra parte del mundo, si es por currículum, si es porque mis amigos están yendo de voluntariado. Entonces, como echarnos un clavado para adentro y averiguar realmente cuál es la causa que estás tratando de atacar o con qué estás tratando de cumplir internamente y ver qué tipo de voluntariado es el que va de acorde a ti. Si es meterte a un hostal y conocer gente nueva, pues allá, ahí será. Si es irte a una cabaña en medio de una comunidad rural, pues también ahí será. Entonces, va a depender mucho del perfil que está haciendo este voluntariado. ¿Tú que tienes experiencia en estos temas? ¿Qué es lo mejor que te ha dejado hacer un voluntariado? Híjole, es que a mí el ser voluntariado literal me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida. Yo no sé qué sería de mí ahorita si nunca me hubiera metido en este tipo de proyectos. Me han sumado mucho. Me han hecho una persona mucho más simpática, mucho más tolerante, mucho más abierta. Me ha hecho retarme mucho a mí misma y darme cuenta de mi capacidad de adaptación, de adaptarme a la situación en la que esté. Y yo creo que sobre todo me ha hecho darme cuenta que todos al final de cuentas, no importa tu clase social, no importa tu raza, tu religión, todos venimos a lo mismo. Todos venimos a ser amados y a evitar el sufrimiento. Eso es lo que todo el mundo estamos buscando con nuestras acciones diarias. Entonces, el tener eso bien presente me hace sentirme parte de este mundo, de su gente, de la sociedad. Me ha ayudado mucho a quitarme fronteras, barreras, lenguajes, religiones. Simplemente vernos a todos como humanos, como personas. Y sí, yo creo que eso es lo que más me ha dejado. Por otra parte, ¿qué ha sido lo más difícil de realizar un voluntariado? Yo creo que lo más complicado sería quitarnos el ego. Entender que no somos superhéroes, que no le vamos a ir a salvar la vida a nadie y que realmente si tú vas a ir a aportar a esa organización, a esa comunidad, muy probablemente no te toque ver los frutos de tu trabajo en el momento. Y eso cuesta. La gente nos enseñaron que ayudar significaba quitarnos la chamarra y dársela al que tiene frío o hacer sándwiches y repartirlos el día de Navidad cuando hay muchas maneras de ayudar de maneras más productivas, sin colaborar a círculos de pobreza. Entonces, se siente bonito ir a regalar cosas, sin embargo, a veces puedes estar haciendo más daño que beneficio en las comunidades. Entonces, el no ver el resultado de tu trabajo inmediatamente cuesta, porque sientes que no fuiste a hacer nada. Entonces, es quitarnos un poquito el ego y entender que somos parte de un proceso a largo plazo y entender que no es un superhéroe y que no hacía salvar a nadie. Yo creo que eso cuesta mucho verdaderamente asimilarlo. ¿Y para un principiante qué le recomendarías que sería un buen lugar para iniciar un primer voluntariado? Como primera experiencia de voluntariado, yo te recomendaría que agarres el lugar más cerca que tienes. Yo empecé a hacer voluntariado desde muy chiquita. A mí y mis papás me traían del tingual tango, aquí en comunidades cerca de donde vivo, en las montañas, en las sierras, en los ejidos. Y yo creo que darte cuenta que alguien tan cercano a ti vive en condiciones tan distintas a las tuyas, te hace abrir mucho los ojos. Y es bien bonito como dentro de una misma cultura, un mismo idioma, este mismo sistema político, ver las diferencias en la calidad de vida que vive la gente, ¿no? Entonces, yo te recomendaría como primera experiencia, vete al lugar más cerca que tengas y luego ya empieza como a expandirte y abrir fronteras. ¿Y con tu experiencia crees que es mejor hacer un voluntariado dentro de tu país o fuera de este? ¿Qué crees que al final te deje más? Pues yo creo que no hay que dar unas por otras. Yo creo que puedes hacer las dos. Yo creo que lo ideal sería que empieces en tu país, que te empapes de este estilo de vida porque al final cuando se convierte en un estilo de vida, el convertiente en voluntaria, y luego empieces a expandir con medio de tus fronteras porque aparte de la parte social, entra la parte cultural y es algo bien bonito y que te enriquece también bastante. O sea, tú ir a otra comunidad, en un lugar en donde hablan otro idioma, en donde creen en otros dioses, en donde tienen otras culturas, también es un enriquecimiento cultural bien fuerte. Entonces, yo creo que, digo, no hay que dar unas por otras y lo puedes hacer los dos mejor. Y también creo que el viajar me ha hecho darme cuenta que estamos sumamente etiquetados. Es mexicano, es americano, es europeo, es africano. Nos ponemos demasiadas etiquetas y hacemos demasiados juicios con base a dónde nos tocó nacer. Entonces, quitarnos esas fronteras imaginarias que puso la sociedad, que puso los humanos, y al final de cuentas darnos cuenta que para, al final de cuentas, entender que para colaborar como humanidad no entran estereotipos, no entran religiones, no entran nacionalidades. Simplemente es humanos con humanos. Pues bueno, como lo ven, quizá empezar en un voluntariado no era tan complicado como de pronto tenemos la idea. También puede ser una posibilidad excelente de conocer otra cultura, de viajar y, por supuesto, con mucha responsabilidad social. Me han preguntado mucho que cómo creo que van a cambiar los viajes a partir de todo lo que está ocurriendo. Y creo que un gran cambio va a ser que la mentalidad del viajero tiene que cambiar. Tenemos que comenzar a ser más responsables con el turismo que realizamos. Creo que esta tiene que ser una de las principales experiencias. Y bueno, por supuesto que por eso me parece una excelente idea hablar con Roberta, que nos contara un poquito de esto. Así que simplemente me queda agradecerle por su tiempo, por haber estado con nosotros en este video. Mil gracias Liz por tenerme aquí, por las preguntillas. La neta ya sabes que tú y yo andamos en cosas muy similares. Me identifico mucho contigo y me gusta mucho tener este tipo de pláticas contigo. Entonces, gracias, te mando un abrazo y a todos los que estén viendo este video. Muchas gracias a ti y ustedes ya saben que mucha más información de viajes las pueden encontrar en mi sitio web que es munducos.com Así como en todas mis redes sociales. Y si les interesó este proyecto, les voy a dejar en la descripción del video toda la información, los enlaces para que también puedan seguirlos. Y por supuesto en la pantalla van a estar apareciendo la principal información de esta organización. Si alguien quiere investigar un poco más en los proyectos que realizan. ¡Gracias!